¿Qué tal amigos de Die Tech Games? Bienvenidos a un video nuevo y bueno pues la verdad es que como ven en el título en esta ocasión quiero hacer algo diferente, bueno no tan diferente en cuanto al contenido porque vamos a traer una rola bien chida con un montaje bien prendido con lo que se vivió en este fin de semana sobre todo en el cierre de la semana que estuvo muy intenso, súper intenso, muy peleado entre el clan latinos y Reborn la verdad es que yo no había visto una pelea tan encarnizada, tan violenta como la que se dio en este fin de semana y bueno pues realmente es eso, este video se lo quiero dedicar a todos mis compañeros del clan latinos porque este fin de semana se rifaron, se rifaron como los verdaderos grandes ¿Y a qué me refiero? Bueno pues chequen nada más esta captura de pantalla que saqué a dos horas, dos horas y media antes de que terminara el conteo, antes de que ya no se pudieran sumar más puntos y pues así estaba la cosa, latinos y Reborn, había una diferencia la verdad mínima 459 mil contra 464 mil, exactamente había una diferencia de 4 mil 193 puntos casi nada hermano, casi nada Dios mío, la verdad es que estuvo muy peleado esto Reborn en ningún momento bajó la guardia, no se confiaron, no dejaron de jugar y latinos, bueno pues a pesar de que le echamos todas las ganas del mundo pues no, no se pudo, pero no, esto no sabe a derrota sino al contrario la verdad es que vean nada más quedamos muy muy cerca así fue como cerró el marcador 481 contra 485 con una diferencia nada más de 4 mil 885 puntos casi, casi nada la verdad yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo que esos 4 mil puntos, pues no te aseguran nada un jugador en muy poco tiempo podría juntar esos 4 mil puntos entonces la verdad nos quedamos a un pelito a un pelito de alcanzar a Reborn y en caso de que se hubiera dado, bueno pues hacer una remontada histórica en el Mascun la verdad es que estuvo muy bueno, muy muy padre y pues bueno, mi reconocimiento, mi reconocimiento para todos todos los integrantes del clan latino quienes la verdad lo dieron todo lo dejaron todo en la cancha como se dice en el argot del fútbol y bueno pues la verdad es que si, se rifaron y pues como les digo, este video y esta rola que tenía pensada guardar para más tarde un video cuando tuviera más suscriptores pues yo creo que vale la pena, vale la pena meterla ahorita y este video se lo quiero dedicar pues a todos a todo el clan latinos a todos los que están aquí presentes que están viendo en su pantalla la verdad todos, bueno este ya lo grabé después ya ahorita pues ya ya como pueden ver el marcador bueno pues ya es cuando ya está comenzando la semana pero la verdad es que estuvo muy muy apretadísimo en el fin de semana así que para todos ellos para todos, todos los que están aquí en esta lista de integrantes de el clan latinos les quiero dedicar este video y esta rola de metálica que se llama Hero of the Day porque la verdad es que todos le echaron ganas a Santiago me lo encontré muchísimas veces en muchas partidas a Rip Legends este, todos, todos James andaba ahí también James sobre todo la verdad dirigió muy muy bien el clan motivando igual que Metal Soa Metal Mika este, Metal Baby perdón Magua también andaba ahí Drogs todos, en fin en fin la verdad es que todos todos pusieron su granito de arena y aportaron sus puntos y su tiempo para poder este intentar llegar a la meta y bueno aunque no se logró la verdad es que se reforzó mucho el músculo del clan latinos TNT Pol Pot Santiago todos andaban por ahí la verdad es que todos estaban aplicándose Magua también nos llegamos a topar en varias partidas es que la verdad fue algo tremendo se organizó y se veían muchos jugadores del clan latinos por todos lados así que bueno pues esta rola de metálica el héroe del día los héroes del fin de semana que aunque no llegamos no llegamos a la meta se hizo lo que se pudo y se dejó todo en la cancha el héroe del día Hero of the Day de metálica para todos ustedes y este video también para todos ustedes compañeros de el clan latinos así que bueno pues yo me despido los dejo con este pequeño montaje que espero que les guste y nos vemos en la próxima ya sabes suscríbete comparte dale like si te gustó este video y nos vemos en el siguiente bye gone no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!